Tenía pensado invitar a 150 amigos a un restaurante y pagar por ello 7.800 dólares, pero al final se unieron 40 más. ¿Cuánto dinero pagué al final? ¡Vamos! ¡Vamos a por ello! Voy a ir escribiendo aquí las cosas, ¿eh? Mira, por mis 150 amigos he de pagar 7.800 dólares. Toma, el enunciado me dice que se han unido 40 más. Es decir, 150 más 40, pues 190. Muy bien. Por 150 amigos he de pagar esto. Y por 190 amigos, ¿cuánto he de pagar? Este problema se puede hacer de varias formas. Por ejemplo, podemos hacerlo así. 700, perdón, ¿qué 700? 7.800 dólares teniendo 150 amigos. Entonces, ¿cuántos dólares teniendo 190 amigos? Mira, si de aquí despejo la X, esto es una ecuación de primer grado, si de aquí despejo la X, obtengo la solución. Se puede hacer así, ahora me ha salido, ¿eh? Se puede hacer así sin ningún problema. Mira, para despejar X multiplicarían ambos miembros por 190. 190, 190, lo que haga en un miembro lo hago en el otro miembro, propiedad de la igualdad, ¿lo veis? De aquí saldría lo que estoy buscando. Pero así no lo quiero hacer. Que está fantástico. Quiero utilizar factores de conversión. Mira, mira. Lo hago así. 7.800 dólares he de pagar para que vayan 150 amiguetes, amigos. Pero como van a ir 190 al final, ¿cuánto tendré que pagar? Amigos, amigos, hasta la vista, ¿lo veis? Que es lo mismo de antes. Amigos, amigos, hasta la vista. Y lo que me queda es esta cantidad de dólares. Mira, ¿eh? 7.800 por 190 dividido entre esto. Entre esto. Puedo hacer algunas simplificaciones. Esto, por ejemplo. 7.800. 7.800 lo puedo escribir así. ¿Verdad? Y... ¡Atención, atención! ¿Os podéis creer que 780 dividido entre 15 me da una bonita suma? Mira, ¿eh? 5 por 5, 25. Aquí, aquí 3 y llevo 2, 3, perdón, 5 por unas 5, 6, 6, 7, ¿vale? 2, 2, lo tengo, ¿lo veis? ¿Lo veis? 52. 52. Mira, esto entre esto es 52. Entonces, entonces, espera que esto lo escriba más guapo. 52 por 10 por 19. Si yo hago esta multiplicación, obtengo lo que quiero. Mira, lo tengo aquí apuntado para no andar perdiendo el tiempo. Que hacer una multiplicación no es siempre perder el tiempo, ¿eh? Pero lo tengo aquí apuntado. Esto es igual, esto es igual a... Si yo hago esta multiplicación, si yo hago esta multiplicación... Espérate, que lo tengo aquí apuntado, ¿eh? Si yo hago esta multiplicación, espérate, que lo tengo aquí apuntado, ¿eh? 9.880, 9.880, 9.880, ¡tómalo! Esta es la indecente cantidad que tengo que pagar para invitar a mis amigotes, casi 200 amigotes. Toma, castaña. O sea, que queréis ver más ejercicios, tal vez, de proporcionalidad. Sí. Pues mira, dejo un link en la descripción de este vídeo a mi lista de reproducción de proporcionalidad. Ya me voy. Pero antes te digo lo siguiente. Que te suscribas a mi canal Matemáticas con Juan y que me dejes comentarios debajo del vídeo en la zona de comentarios. Nos vemos pronto, ¿eh? ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!